Hector Liliano Yo sé que tú me comparas Igual que los demás Ahora en este momento Es claridad Tú no puedes decir que soy malo Si aún tú no me has probado Que soy bueno Sin saber si es verdad que te quiero El sabor a miel que llevo en mí Para que sepas lo que siento por ti Hasta descubrir que yo soy de ti Y este amor no lo puedo entregar A nadie más que no seas tú Yo soy tu sombra, tú eres mi luz En mi mente solo mandas tú Dios mío, ¿por dónde era que estaba metida la cacata? Estaba metida en una cueva la cacata, era La cacata el tío en la casa Sin cacata, ¿cómo? Oh my God Dios Un trago para la cacata, un trago para ella Dios Estamos activo mi gente Estamos activo mi gente Desnudo La jungla activo Como Lidia Gracias Lidia Desnudo Hasta descubrir que yo soy de ti Y este amor Pruébame Para descubrir que yo soy de ti Pruébame